Poco más de 3.000 personas se dieron cita en el cuarto festival del taco en San Jerónimo, donde se pudieron observar abarrotadas las calles al primer cuadro de la ciudad, donde tradicionalmente se instalan las taquerías. Juan José Sánchez, el Panta, organizador del festival, dijo que aún con las restricciones de la pandemia se pudo llevar a cabo el evento, confirmando la asistencia de visitantes de ciudades como Acapulco, Chilpancingos, Iguatanejo, Lázaro Cárdenas, entre otros lugares que son clientes habituales y que no dejaron pasar esta oportunidad. El evento dio inicio después de concluir la misa que se ofreció en la iglesia de San José y posteriormente la agrupación La Supermáquina Musical usó el ambiente para que los comensales disfrutaran las delicias de este platillo. San Jerónimo, dijo, el Panta es conocido a nivel estatal como la capital del taco. Cientos de personas acuden cada fin de semana a disfrutar la gran variedad de tacos que se ofrecen y de ahí nació, dijo la inquietud de organizar un festival para agradecer a los clientes y amigos. Dijo que se rebasaron las expectativas tomando en cuenta lo vivido con motivo de la pandemia. Sin embargo, esto no se hizo solo, fue gracias también a todos los taqueros que se sumaron y a las agrupaciones musicales que dio un toque especial al festival, lo que los motiva para el próximo año llevar a cabo el quinto festival del taco. Informo para Canal 6, Guillermo Hernández.